Es impactante, hasta se me eriza la piel, conocer el testimonio de Darcy Turcios. Aquí está su padre también. Él, para nosotros y para el pueblo de Guanaja, es un héroe. ¿Por qué? Desde las dos de la mañana, él salió de su casa, aquí la que está destruida, nuestra espalda, a empezar así, ¿ve? ¡Salgan! ¡Salgan! Porque ocupaban ayuda y porque usted entregó su vida. Usted lo único que recuerda es que un cable, el tendido eléctrico, lo, como dice, lo electrocutó. ¿Y ya cuándo despertó? ¿Dónde estaba? En serio, primeramente, las gracias a Dios, como siempre le ha dado. Sí, en el empate que yo estuve peleando el juego, que me arro el corriente, de repente de ahí fue algo que no esperaba. Pero yo seguí, yo continué ayudando a la gente, a mis amigos, a mis familiares a pelear el juego y de repente sentí que mi cuerpo solo me cayó. Solo sentí débil y cuando regresé, dije, yo voy a volver a ayudar a mi amigo, que ellos me necesitan, me ocupan y eso. Y de repente yo continué y empecé a sentirme mal. Me dijeron a mí, amigo, ¿usted está bien? No, le digo yo, estoy bien, yo estoy bien. Yo dije yo, vamos, vamos. No, me dijeron, ya usted hiciste lo que pudiste hacer, ya podemos ver. No, le digo yo, seguimos. Y de repente ahí caí y no me recuerdo, solo lo único que me recuerdo cuando yo llegué a Tegucigalpa. Cuando usted estaba inconsciente, ¿pensó lo peor? De lo peor, no tengo para qué mentirle, de lo peor. Solo cuando abrí mis ojos dije yo, guau, regresé a vida. Regresé y miré a mi mamá, miré a los doctores, todo yo haciendo el posible para tratar de... Las lágrimas en ese momento, nosotros lo entendemos porque fue un momento bien difícil. Solo recordarlo, me imagino que entra la nostalgia de saber todo lo que tuvo que vivir. Sí, la verdad, no tengo que más decir en serio. Bueno, aquí está su padre. Aquí está su padre, quien ha estado con usted. Siquiera abracemos a su hijo en este momento difícil. Un abrazo ahí, porque aquí es donde tenemos que estar más unidos. Porque usted, me imagino que como padre, usted dijo, se preocupó por su hijo, inconsciente, se lo traslada. Y no sacó nada de la casa por tratar de sacarle aquí con una lancha. Y la casa quemó con esto en el gobierno para tratar de sacarlo, para mandarlo a Ratán. Cuando me dijeron, tu casa está todo quemado, yo dije, ay Dios, no sacó nada. Ni del negocio ni nada, se quemó todo, se perdió. Cuando le dicen que su hijo está inconsciente, le ha preocupado, ¿qué se le vino por su mente? Que estaba bien y todo, gracias a Dios, que salió bien y todo. Sí, pero ya era muy tarde para venir a sacar cosas de la casa. Gracias a Dios puede contar una historia, a darse, puede contar, darse un testimonio de que es un sobreviviente. Un sobreviviente de este trágico incendio y donde muchos, me imagino que prácticamente lo daban por muerto. Sí, ya estaban diciendo que estaba muerto, pero vale más que no murió. Cuando lo sacaron de aquí en la lancha, tenía oxígeno para que podía respirar. El hermano lo estaba pegando, darse, darse, no mueras, no mueras. Para mí que yo estoy mirando en la lancha, cuando iban saliendo, estaba ya muerto. Sí, pero vale más que llegó un tiempo a Ratán y lo atendieron ahí, de ahí lo mandaron para Tegos. Y todo salió bien, gracias a Dios por eso también. Momento difícil, momento doloroso, el pueblo hondureño, sinceramente. Está de corazón partido. ¿Qué se puede observar en darse? Las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas de saber que es una nueva oportunidad de vida y que no importó en arriesgar su vida por salvar más personas. Hay un nudo en la garganta, hay un nudo en la garganta que embarga a la familia. Gracias a Dios tienen a darse, tienen a darse enterito, con fuerza, con ánimo y confiamos nosotros que se van a volver a levantar. Porque ahorita todo el mundo está así como que, ¿qué va a pasar? Pero la mentalidad de ustedes, los isleños, principalmente de aquí de Guanaja, es que la esperanza no se pierde, nos vamos a levantar. Así como usted puede ver que su hijo, aquí está la par suya, mientras otros se lo daban por muerto, él está vivo y con toda la energía. Sí, no tengo nada mucho a decir. No, no voy a decir nada. Y acaba de llegar en este momento aquí a la iglesia. Acaba de llegar, sí. Acaba de llegar ahorita en el vuelo. Prácticamente me comentaba usted que es difícil también tener que decirlo, pero lo dejaron solo, solo fue el traslado. Y ustedes como familia tuvieron que ingeniársela para volverse. Mi madre, ella estuvo, no solo era yo, sino otros dos compañeros míos también, que fueron resultados graves a mi herido. Pero mi mamá estuvo ahí para los tres de nosotros, aunque a pesar que los otros no son familiares de ella, pero ella siempre estuvo ahí fuerte, luchó ahí con nosotros, porque en realidad nos dejaron ahí por dejar ahí nomás. No quisieron ayudar y eso, mi mamá siempre estuvo ahí sin pano. ¿Aquí es donde suena la familia al final? Sí, sí. ¿Y ahorita ya entró usted a su casa? No, no he entrado todavía. Ahorita lo estaba observando de afuera. ¿Le entra nostalgia saber lo bonita que la tenían y cómo este incendio prácticamente la destruye? La verdad, lo tengo. Y ahorita una vez termina aquí, me imagino que su mentalidad es seguir apoyando a su pueblo. Ahorita baja su mochila y va a seguir a trabajar y a unirse a todo este gran equipo que tiene aquí. Así es, así es. No voy a... La verdad, yo vengo, yo regresé porque en realidad me dijeron que tuve que quedarme unos cuantos días más para relajarme, para volver a trabajar otra vez, pero yo le digo al doctor que si podía ayudarme en algo porque lo que yo quiero ir a hacer es regresar y ayudar a mi pueblo otra vez. ¿Habían otras personas que salieron afectadas también, que saben acerca de ellos? Sí, ya el otro muchacho también que se le juntró conmigo, él ya está bien, él ya se encuentra en Seiba ya de toda esta tarde, pero mi primo, otro primo que quedó, él fue que quedó quemado de sus pies y él tuvo que quedarse en el hospital, en la escuela. ¿Están esperando que por lo menos se recupere lo más rápido posible para reintegrarlo y volver a ser esa familia unida, como lo hemos dicho siempre? Así es, así es. Simplemente no, ya está fuera de peligro él, él ya está fuera de peligro, pero sí, tiene que estar un poquito de reposo, por lo menos una semana ya. ¿Y usted cómo se siente? Yo... por todo esto, la verdad, no me siento bien, pero agradecida al señor que me dio otra oportunidad de vida. ¿Y físicamente en su cuerpo no presenta daño? No, 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 no presenta daño, simplemente que un rasguño que tenga en la espalda, pero todo bien, gracias al señor. Bueno, gracias a Dios, aquí está, mire, a nuestros amables televidentes, le presentamos a quien consideramos un héroe para la isla de Guanaja, Darcy Turcios, quien entregó su vida y quien estuvo inconsciente. Desde aquí salió para Tegucigalpa, y hoy ya es un testimonio de vida y va a sumarse a seguir reconstruyendo este callo. A continuación nos vamos a una pausa comercial, no se despegue la señal de noticieros hoy mismo.